Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este tutorial de OER, Open Educational Resource. En esta ocasión vamos a conocer el proceso para asignar una licencia abierta. Veamos aquí un ejemplo. En esta diapositiva se puede observar en la parte inferior el texto y la combinación de símbolos correspondientes a una licencia creatícomos en concreto. Pues bien, en primer lugar lo que debemos conocer es el autor y la licencia que tiene asignada el trabajo que utilizamos, que vamos a reutilizar. Una licencia abierta como tal no es automática. Debemos añadir datos para crear la licencia por nosotros mismos. Por lo tanto, lo que debemos resolver es lo siguiente. ¿Cómo puedes añadir una licencia abierta a tu trabajo? Bien, para ello os muestro a continuación unas diapositivas para explicar aproximadamente el proceso. Y luego lo haremos en tiempo real. En primer lugar, debemos acceder al link que tenemos aquí, en la parte izquierda. Y nos llevará a una página donde podemos ver este fondo azul con el botón Get Started. Pues bien, lo único que tendremos que hacer es darle a Get Started y veremos una pantalla como esta. Bien, donde se configurarán las características de la licencia. De modo que, a medida que vayamos eligiendo distintas opciones en cada una de las dos preguntas, la combinación de símbolos en la parte inferior irá cambiando. Tranquilos, lo veremos a final del vídeo. Bien, por otro lado, tenemos la opción de indicar a los usuarios que reutilicen este material, tanto la presentación como el vídeo tutorial. Y para ello se muestra en esta parte derecha el formulario que debemos rellenar. Es decir, estos serían los campos que debemos rellenar para reconocer el mérito, en este caso, a Iván Otero, dentro de la Universidad de Vigo, como autores de esta presentación. Y que añadiríamos al fondo o a una sección de la diapositiva. De modo que el resultado sería el siguiente. Veríamos este texto, que es el que tendríamos que copiar y pegar, así como el símbolo que representa esta licencia. Además, tenemos este código fuente. Este código fuente sería el que podríamos añadir, si queremos, a nuestra web o blog, en caso de que el contenido lo insertemos en un blog o una web. Bien, entonces, este sería el resultado. Es decir, tendríamos que añadir, como hemos visto en las primeras diapositivas, el mérito, la firma, junto con el símbolo que representa con el mismo significado que la licencia en credit commons. Muy bien. Ahora pasaremos, entonces, a otro ejemplo, donde al pide página de un documento. Muy sencillo, copiar y pegar. Bien, es decir, no tendríamos que crear la misma firma cada vez. Podríamos reutilizarla. Bien, vamos ahora al caso práctico. Nos vamos a la página inicial, por cierto. Y aquí podemos ver un montón de opciones, y entre ellas, un montón de recursos categorizados según la tipología de la que son cada uno. Que son también recursos de códigos abiertos. Y cada uno tiene la licencia asignada. Es decir, esta ya sería una posible fuente de recursos que podríamos utilizar para insertar en nuestros trabajos. Pues bien, pero lo que nos atañe es que queremos saber cómo crear la licencia. Muy bien, para ello vamos a esta parte superior, al menú superior, donde pone Share Your Work. Hacemos clic aquí. Y aquí nos va a aparecer la página que hemos mencionado anteriormente. Este fondo azul con el botón Get Started. Pues bien, aquí nos está invitando a que pasemos a comenzar. Get Started. Bien, esta sería la página siguiente, donde ya sí estamos en el meollo. Vamos a poner las configuraciones concretas que se corresponden con nuestra licencia. Y como veis, cada vez que elijo una opción distinta, la combinación de elementos que conforman mi licencia va a variar. De modo que lo único que tengo que hacer es copiar y pegar la licencia con los símbolos. Bien. De modo que el resultado sería este. Veis que los símbolos se repiten. Y lo único que tendría que hacer sería copiar y pegar este texto junto con el símbolo. Y agregarlo a mi trabajo. Incluso tenéis una opción de ver el icono compacto. Imaginaros que no tenéis espacio suficiente. Pues cogeis la versión compacta. Copiaríais y pegaríais este símbolo. Y lo tenéis más cómodo. Bien. La otra parte importante es cómo agregar la fila. Cómo queremos que nos reconozcan. Que nos devuelvan el mérito. Por eso nos vamos a esta parte. Ayuda a que nos reconozca su autoría. Pinchamos aquí. Y nos va a aparecer esta página. Bien. Esta página es simplemente un formulario. Donde lo que vamos a hacer es, como hemos visto en la dispositiva, rellenar los datos. Según cada caso. Por ejemplo, la URL. Vamos a agregar aquí. Muy bien. Y por tanto, esto ya sería el resultado. Veis que aquí, lo que hace es, utiliza la información del formulario para crear una firma correspondiente al formulario que estamos rellenando. Muy fácil, ¿verdad? Simplemente teníamos que copiar y pegar en el fondo de la diapositiva o en el pie de página del documento o en aquellas partes donde hemos creado nuestro trabajo. Que queremos que nos reconozca la autoría. Muy bien. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Bueno, como crear un contenido con licencia Creative Commons. Acordaros de darle me gusta al vídeo si os ha resultado interesante. Y añadir vuestros comentarios y preguntas porque podrá enriquecer y ayudarme a mejorar el canal con más contenidos. Por tanto, is up to you. Gracias por vuestra atención.